Empezaba la semana... ...12.32, pero tenemos más información, nuevos datos... ...con este bombazo informativo... ...José Manuel Soria, el ministro de Industria, Energía y Turismo... ...un ministro de Rajoy entre los señalados por los papeles de Panamá... ...muchísimas gracias... ...publicados en España sólo por la Sexta y por el Confidencial... ...lo que se dice es falso... ...primero todo era mentira... ...puedo decirle que desmiento total y rotundamente que tenga absolutamente nada que ver con ninguna sociedad... ...porque según Soria nadie de los suyos tenía relación con la offshore de Panamá... ...nadie de mi familia ha tenido relación ni de tipo accionista, ni de socio, ni de dirección, absolutamente de nada... ...el ministro era tajante pero poco después... ...este documento probaba no sólo que su padre era el fundador de UK Lines... ...sino que él mismo era el secretario de la compañía... ...UK Lines fue de mi padre con anterioridad o hasta que mi padre murió... ...pillado en que no decía toda la verdad... ...Soria no tenía más escapatoria que decir que acababa de enterarse... ...que yo soy secretario o que conste que soy secretario... ...me he enterado esta misma mañana... ...pero una vez más este papel probaba que lo sabía por lo menos desde 1990... ...momento en que el propio Soria firma para sustituir a su padre como secretario de la empresa... ...ningún tipo de relación... ...y a pesar de su evidente vinculación con las empresas offshore, él insistía... ...ni en Panamá, ni en Bahamas, ni en ningún otro lugar considerado como paraíso fiscal. Tiene que publicarse este otro documento que le relaciona con otra sociedad más... ...esta vez en Yersi en 2002 para que ocurra lo inevitable. Y eres lo que mantengo. En sólo cinco días los papeles de Panamá se llevaban por delante a uno de los ministros de Rajoy.